Esta es la página web de la Asociación Cultural Albuera. Se presentaba en el Salón de Actos de la Plaza de Doña Elvira, un acto más centrado en los propios socios, en el que se explicaba, además de las actividades propuestas para este 2015, el contenido de la página web. La asociación tiene un blog, el blog las dificultades tiene, tú vas vendiendo la foto y las noticias, y automáticamente el propio blog lo va acumulando en meses, o cierra algunos meses, después cierra el año, y el problema es que cuando debemos buscar algo, cuando nos interesa buscar algo que hayamos hecho, un sendero, un libro o algo, tenemos que ir año por año, que tenga buena memoria y sepa cuándo se hizo, entonces va directo al sitio, pero yo concretamente cuando quiero ver algo, me tengo que desarrollar el año, después buscar el mes y después ver la actividad. Aquí no, aquí yo voy a trabajar aquí, ustedes con el blog lo veis, aquí yo he hecho una clasificación por las actividades que hacemos, está la charla, está el sendero, están los viajes, está la textura, un club de lectura, que parece ser que hay ideas de querer hacer algo, los libros, después la onda de vestir el blog. Una idea que nacía el pasado verano y que tras unos meses de trabajo, el pasado viernes, veía la luz. Todo empezó cuando este verano Antonio se encontró con Pago Gomera, un inspector de educación que estuvo por aquí, por la sierra. Él es presidente de la Asociación de Maestros Jubilados de Córdoba y nos dejó su página web, latribueduca.es. Yo entré en ella y me encantó y esto era lo que yo quería para nosotros. Nos pusimos en contacto con él y él nos animó y se alegró mucho de contactar con nuestra asociación. De momento pensé en Luis para que él hiciera nuestra página. Él ya había hecho un blog y esto era algo mucho mejor, mucho más y mucho mejor. Luis es una persona muy trabajadora e inteligente y que no le gusta que hablen de él pues le da mucho rubor. Él siempre discreto, pero trabajando y aportando todo lo mejor que él sabe. Se nota que fue concejal de Cultura muchos años y ahora que los políticos están tan mal considerados pues aquí tenéis una persona que siempre ha trabajado por el pueblo y la sociedad en la que vive. Como lo han hecho muchas personas de nuestra asociación como María Ingustia o Mario Rodríguez o Miguel Rodríguez o Miguel López o mi mismo marido. Todos son personas muy trabajadoras que trabajan por su pueblo desde una concejalía o desde una hermandad o de una asociación. Son gente con un espíritu inquieto y de mucha entrega. Es fácil criticar cualquier actuación pero es muy difícil alabar y admirar el compromiso y el buen hacer de una persona. Como dice García Márquez en una carta que hay por ahí en el WhatsApp dice trata de decir siempre lo que sientes y haz siempre lo que pienses en lo más profundo de tu corazón. Nadie te recordará por tus nobles pensamientos secretos. Y yo en esta tarde Luis, quiero darte mi gratitud y mi admiración por todo el trabajo que está realizando. Asamblea General de Socios y presentación de una web en la que todos podrán ver por actividades las citas organizadas por la asociación. ¡Gracias!